Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo otro maquillaje súper dramático con una paleta económica que tal vez ustedes la habrán visto por internet, por Amazon, por muchas páginas. Bueno, vamos a estar realizando maquillaje sensacional. Para esto vamos a ocupar un corrector. Vamos a utilizar esta paleta de aquí que la verdad tiene colores muy bonitos. Vamos a tomar el color rojo. Bueno, parece más un color cereza, no es que rojo. Pero lo que me gusta es que de esta paleta que es muy económica tiene un montón de colores y tiene bastante variedad de tonos y la verdad me encanta. Vamos a estar aplicando primero más suavecito el tono, luego aplicamos otro poquito más para marcarlo un poquito más el color. Y también vamos a estar aplicando este sombra amarilla, pero esa sombra amarilla la vamos a aplicar en la parte más arriba. Esta sombra amarilla la vamos a estar aplicando poco a poco hasta más o menos formar este degradé de colores. Luego vamos a estar utilizando una sombra oscura, por ejemplo la sombra negra de esta paleta y vamos a aplicarlo más abajo. Eso nos va a ayudar a formar un poco de profundidad a la cuenca. Ahora vamos a tomar la primera sombra, pero con mucho cuidado para no hacer como que una manchota. Así que vamos a estar aplicando poco a poco el color, pero sí con mucha paciencia a la hora de difuminar estos tonos. Gracias. 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 Volvemos a utilizar la sombra naranja para poder hacer más el difuminado. Luego vamos a utilizar un poco de corrector para hacer lo que es el cut crease. Luego vamos a utilizar el cut crease. Voy a utilizar esta sombra rosa y este otro color para aplicarlo en el párpado móvil. Como pueden ver, estas sombras no tienen nada que envidiar a una marca de alta gama porque siento que los colores están muy bien pigmentados. Ahora voy a utilizar esta sombra marrón de la misma paleta y la vamos a aplicar en la parte externa del párpado móvil. Vamos a juntarlo un poquito con el rosa. Luego voy a agarrar una toallita desmaquillante y vamos a hacer este detalle para que pueda verse el maquillaje más perfecto. Y limpiamos debajo si es que nos ha caído sombra. Luego vamos a utilizar este delineador naranja, pero esta parte la puedes omitir si es que no te gusta o puedes cambiar de color. Vamos a agarrar ahora una sombra de color cremita o color hueso de la misma paleta y la voy a aplicar en el hueso de la ceja. Luego vamos a utilizar un lápiz negro para la línea del agua superior y para la línea del agua inferior voy a utilizar un color menta que es de la marca de Makeup Geek. Vamos a agarrar una brocha de DuColor y vamos a aplicar la misma sombra si gustan o pueden variar. Voy a estar utilizando sombra marrones, un poquito de sombra negra por ejemplo para pegarlo más a las pestañas y luego difuminamos un poquito más los filos a toquecitos. Las pestañas son de Lujosa Lashes, ya saben que tienen código de descuento para estas pestañas. Estas pestañas me gustaron muchísimo y sentí que este maquillaje quedaba muy lindo sin delineado. Vamos a utilizar ahora un color doradito que también tenemos en esta paleta y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Para darle un poquito de luz. Y bueno, eso sería todo a Miss Doll. Espero que les haya gustado. El labial lo pueden combinar con el que más les gusta. No se olviden de dejarme un dedito arriba y suscribirse al canal. Así que, bueno, gracias Miss Doll por verme. Bye, bye.